La lectura ¿Cómo se están relacionando con la lectura durante esta cuarentena? La lectura durante la cuarentena Parece extraño pero no estoy leyendo más que normalmente No es que el estar más metido adentro y el estar más disponible para el estímulo de la lectura Haya envalentonado mis tiempos como para dedicarle más tiempo a la lectura Yo le dedicaba bastante tiempo, siempre le dediqué mucho tiempo Dedicarle es una palabra que no me gusta Me sumergía mucho tiempo en esos estratos de la tranquilidad y de la mente y de la poesía Como para enriquecerme, como para disfrutar, como para pasarla bien Y no es algo que la cuarentena haya incrementado para nada No veo que haya cambiado mucho Sí entiendo que cambió un poco, a lo sumo, no tanto el hábito sino la lección de los textos Estoy leyendo textos más largos, por ejemplo Si antes leía más poesía y cuentos, ahora estoy leyendo más novela Más textos muy largos Por ejemplo, ahora estoy embarcado en un texto muy largo que es El arco iris y la gravedad de Tomás Pinchón Y bueno, estoy luchando ahí He leído muchísimo en cuarentena Generalmente en la noche me acuesto y veo la serie que me tiene atrapada Pero ahora lo único que quiero es un libro Porque estoy tanto frente a la pantalla que quiero descansar los ojos Y sumado a eso tengo una amiga que es mi socia de Ediciones Liebre Que es como una dealer de las novelas y me ha traído muchas Por ejemplo, yo le pido temáticas, biografías de mujeres Y me trajo ahora hace poco El año del pensamiento mágico de Joan Didion O uno de Guadalupe Netel O le pido libros de paternidad Y me trae Patrimonio de Philip Roth O El gesto de Héctor De un italiano que hizo un ensayo acerca de la paternidad Y así, voy pidiendo y ella me trae Ha sido bastante fascinante ¿Y con sus bibliotecas descubrieron algo que no recordaban? En cuanto a bibliotecas, sí Descubrí libros justamente hablando de estos libros largos Libros de largo trecho Encontré otros de Thomas Pynchon Y otros de Wallace Stevens Perdón, de Wallace Stevens no Si bien leí la poesía En realidad encontré el de un libro de David Foster Wallace Que también me lo estoy tratando de animar Todavía no me lo había animado Tiene más de mil páginas Y estoy en esas búsquedas de ladrillos ahora Así que ¿Será que me he mudado? Justamente y mudé mi biblioteca Y se invirtieron todos los órdenes En donde estaban los libros Sí, descubrí algo nuevo La cantidad de libros que tengo de cine Que no me había leído O algunos que estoy repasando Como por ejemplo El último suspiro de Luis Buñuel Con el cual intenté hacer mi proyecto de título Pero después cambié de tema Lo volví a leer y me encantó O entrevistas a Herzog O biografías como la de Polanski O acerca de la imagen La pintura en el cine O Tarkovsky Me he repasado todo eso Ese tema biblioteca-cine Porque estoy estudiando un diplomado De antropología y comunicación audiovisual Y ha sido bastante fascinante Descubrir que tenía una cantidad De material acumulado Por leer por primera vez O por repasar ¿Hay algo que estén haciendo Durante la cuarentena Que tengan ganas de compartir? Algo que estoy haciendo Durante la cuarentena Y que no hacía antes Es aprender a tocar el ukelele Estoy tocando Tratando de animarme al instrumento De una forma que Un poco más concienzuda Yo toco el piano hace mucho Pero nunca había tocado Un instrumento de cuerda Ni siquiera una guitarra Así que me conseguí un ukelele Y estoy ahí Atrás de las cuatro cuerdas Y es bastante entretenido Y me gusta Incluso el sonido Que generan las casas En la casa En la mía No sé Tiene una estridencia Que me alegra Me alegra cuando yo lo toco Cuando lo agarran mis hijos Y ensayan También con él Así que eso es algo Que súper recomiendo Eso Y un buen libro De Tomás Pinchón Vinculada a la pregunta anterior Estoy estudiando Como les comenté Un diplomado maravilloso Que es multimodal Se está haciendo Entre dos escuelas De la Universidad Católica La Escuela de Antropología Y la Escuela de Cine Y nos tienen Como claro No podemos ir a clases Nos tienen filmando Dentro de casa Una etnografía Del confinamiento Así que me he pasado Estos tres meses Filmando Adentro de mi casa Aprendiendo A editar A montar A poner música Y leyendo mucho Acerca de Antropólogos Y cineastas Dedicados a los documentales Y ha sido Realmente entretenido Tengo casi listo El corto A ver si se los puedo mandar Cuando termine Y me quede bien Un abrazo Gracias Que las palabras Y los libros Nos sigan encontrando Dentro y fuera De la cuarentena